cama quiropráctica profesional para descompresión, alineación y tracción para toda la columna vertebral. La descompresión vertebral es un método para estirar la columna completa con cuidado y ayudar a curarlos. Discos degenerados, abultados o herniados. Utilizada para hernias de disco, ciática, lumbalgia, lumbago, nervio ciático y entumecimiento en piernas. Beneficios. Acelera la recuperación después de cirugía de la columna. Reestablece los movimientos normales de la columna. Reduce contracturas musculares e inflamación. Fortalece músculos de la postura y aumenta la circulación a los discos, ligamentos y tendones. Clínica quiropráctica y terapia física. Dr. Mario López, quiropráctico profesional, certificado en Estados Unidos. Empieza hoy una vida sin dolor. Para citas marque 667-258-0536. Gracias. Gracias. Gracias.